Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche Eso es el territorio No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje Se trata de quienes somos Del lugar convertido en persona De la comunidad convertida en ámbito El espacio nos va haciendo Nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre Piedra y camino Susurro y viento El territorio es el trabajo y la creación Lo que nace y se extingue Los antepasados y el amor Los hijos brotando de nosotros Dueños de las raíces y del aire Del andar y el arraigo Todo eso es la cultura Territorio de gentes distintas Que transmiten quienes son Apasionados por su tierra y su destino Innovación y futuro para no perder el rumbo Deseo en flor para cambiar las cosas Fe en la naturaleza Los misterios Las razones y valores Fe en los demás En el abrazo En la rueda del nosotros Y en una enorme imaginación convertida en obras En amaneceres compartidos La cultura es la creación colectiva de la región y su gente Un corazón que late con muchos ritmos El arte, la comida, la historia, las palabras Los nombres de lo perdido y no olvidado Querer, creer, crear Es el programa de esa cultura La canción de la región Los trabajos de la memoria Un gran encuentro para seguir encontrándonos Una pregunta abierta sobre quienes somos Una esperanza convertida en desafío La verdad convertida en emblema Querer, creer, crear Dejará una experiencia que no se pierda Una utopía posible Un ritmo que nos acompañe como la respiración Como la risa Como la sensación gloriosa de que somos parte Y que sin nosotros No habrá milagro Es tiempo de presentar ahora A una multipremiada Reconocida pareja De baile folclórico Conformada por dos hermanos Y en esta oportunidad También estará participando su mamá El aplauso es para recibir a Ricky A Caro y a Liliana Los hermanos Lorenzati En esta oportunidad con su mamá Querer, creer, creer, crear Querer, creer, crear Yo no sé Si podrá, si podrá Por oír otra vez Por oír otra vez La tonadita de su voz Piño de los ojos Color de olivos Color de olivo Me iré tras la samba La tonalita de su voz La tonalita de su voz La tonalita de su voz Recuérdeme un poco Tan lejos que estoy Por oír otra vez A su pueblo yo iré Llegaré Cuando muera el sol En mensajerías De luna y sueños Para ver mi niño Si no me olvido En mensajerías De luna y sueños Para ver mi niño Si no me olvido Soy aquella que fue Tras su huella Andaría y gallo Vuelve hasta sus pagos Olivareros Trayendo a penita Su pobre canción Vuelve hasta sus pagos Olivareros Trayendo a penita Su pobre canción Esta samba es de usted La hice con nostalgia De piel y de voz Cuando usted la escuche Crecida en sombras Recuérdeme un poco Tan lejos que estoy Cuando usted la escuche Crecida en sombras Recuérdeme un poco Tan lejos que estoy Curcida en sombras Tan lejos que estoy Convistrate en sombras Cuando salí del pago, le dije adiós con la mano Y se quedó mamá vieja, muy triste en la puerta al rancho Y se quedó mamá vieja, muy triste en la puerta al rancho Ella me dio el permiso, que yo pagué con mil besos Y enterése por la senda, con mi barraje de sueño Y enterése por la senda, con mi barraje de sueño Mamá vieja, yo le canto desde aquí Esta samba, que una vez le prometí Samba hay de ser la primera, pa' que se acuerde de mí Samba hay de ser la primera, pa' que se acuerde de mí Aunque yo estoy muy lejos del pago donde nací Le juro mi mamá vieja, que yo de usted no me olvido Le juro mi mamá vieja, que yo de usted no me olvido Yo sé que por las noches, desde una estrella me mira Y usted se fue para el cielo, y mi alma llora y suspira Y usted se fue para el cielo, y mi alma llora y suspira Mamá vieja, mamá vieja, yo le canto desde aquí Esta samba, que una vez le prometí Samba hay de ser la primera, pa' que se acuerde de mí Samba hay de ser la primera, pa' que se acuerde de mí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Gente que quiere creer, que se puede crear. Gente que sueña, crea realidad. Gente que mueve, gente que ríe, gente que llora, que sabe gritar. Gente que dice, susurra al oído, que huela, que comparte el pan. La vida se juega, la vida se gana, la vida se vive, se puede crear. Vamos hermano, vamos hermana, abrázame, es tiempo de dar querer. Querer, creer, creer, creer. Querer, creer, creer. Creer, creer. Creer, creer. Creer, creer. Querer, creer. VIEWrent. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!